ahi vienen por aqui vienen por aqui vienen por aqui oh esta ahi estan ahi vienen ahi vienen si wey les puedo tirar a ustedes y luego ya se corren si si tiranlos estan arriba de mi exacto arriba de mi got your request cluster strike is active y me tiraste wey ahi llena verga abajito abajito se quiso ir por alla ahi va a caer abajo ahi va por abajo abajito esta pegado a la montaña andale como supo que estaba aqui wey como supo que estaba aqui wey volteo disparandomelo wey ese wey lo tambien supo que estaba yo aca wey si wey te va a revivir volteo disparandomelo wey directito wey ahi ya no entiendo wey no entiendo no entiendo wey no entiendo wey ni pedo no entiendo si wey si wey aca para aca esta uno no se duele a la derecha aca 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 de izquierda no, de izquierda, de izquierda es el tiro, es el tiro de izquierda ahí está tenis resuelto, victoria está por la la montaña aquí anda otra eso Por la montaña Dínalo Dos contra dos ¿Dónde estaba el otro güey? Ahora la bala Dos contra dos Con su placa Ahí está güey en el medio Allá va, allá va güey Nos tiró uno del diablo o no? Se los movió el gas a ustedes güey Se los movió el gas a ustedes Preocupense más Taba que al frente güey Medio, medio, derecha, ¿verdad? Bueno con el gas Bueno con el gas, izquierda, izquierda Qué malas ¿Dónde, dónde, izquierda güey? Con el gas güey Va tosiendo madre, ya lo revivió güey ¡Vamos, pinta! ¡Wuuh! 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 ¡Guau! ¡No más mate tres güey! ¡Yo a dos güey! ¡Wuuh! ¡Buena, buena! Mi foto correcto güey ¡Vamos a tembola, la maté cinco! ¡A la bien! ¡Jajajaajaja! Ya te vas a prender, ya te estás ganando el guay enero, güey. ¿El puesto? Ya, ya, ya. Sí, sí. Grabarlo, güey. Ya no va a tener lugar para grabar más, güey.